...que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parecen relaticar de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así, despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Gracias por ver el video.